hola amigos y amigos de aquí ando en ponto beach o en la costa california hoy voy a tratar de agarrar unas mojarritas mojarritas negritas dicen que están muy ricas pero a ver si tengo suerte o no pero les voy a intentar hoy y así capturo unas y ahí les ojalá pueda yo capturar un video para que miren como son esas mojarritas aquí arreglando la caña a ver que puedo agarrar con esta traje de camarón para ponerle el anzuelo y a ver que cae bueno pues ojalá que si se mira voy a arreglar mi caña lo voy a arreglar de esta manera porque quiero compartir con ustedes los que miran mis videos como arreglo mis cañas y muchos familiares me dicen que compro pescado pero es cierto yo los agarro así que por eso quiero grabar para que miren que esto es muy bonito de la pesca voy a pasar todo el día pescando sin comer y sin beber por tal que ya estoy pescando es que en realidad es muy bonito es un difícil pero es bonito y ahorita les voy a enseñar como arreglo mis anzuelos ahorita voy a usar líneas de 20 es un poco grueso pero no tengo de 15 en la casa pero por la flojera no me lo traje este va a ser mi anzuelo uso mucho mis dientes no se si es bueno o es malo pero no me gusta usar tanto la chiquera y este lo voy a poner aquí hoy voy a usar dos anzuelos y una sola carne ya hace al rato a ver si quiero usar dos no se depende como sea la pesca si se permite dos pues dos y si una pues solamente una a este le llaman grab shot para tirar y si se va a poner todos los anzuelitos ii 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 ven voy a sacar la tijera porque se van a acabar mis dientes también estas tijera esta es listo 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 mis amigos me enseñaron a abrir el mazo allá en la muelle un saludo a mi compa Daniel, a mi amigo Ambrosio, que me han enseñado como pescar es de este lado, está curviado y este lado está más como bolita, el lado es curviado, se le mete el cuchillo se le va a los lados, con parrolla también me enseñó ahí está no sé, el que más me gusta el pescado es este, tibita otro este lado es curviado, hasta solo se entra el cuchillo, para que no se vayan a cortar la mano si el día viene a pescar, ojalá que esto le sirva de algo como a mi está buenísimo el mazo ahí está, lo voy a amarrar al anzuelo por eso ocupo esta línea que también me regalaron salte cabrón un pedacito de hilo es mucho mazo, se lo voy a cortar en pedacitos así es como se narra me ocupo amarrar a ver si se amarra y ya está miren ahí están mis compas son amigos cuando les tiro carnal así cuando no no acércate cabrón te van a ganar ya ves ese es valiente te van a ganar miren a telestómago traigo suficiente te va Comen, 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 ahí está Ahorita lo agarro Agarré algo, agarré algo, ¿quién será? Ah, otro, otro lado chiquito Aún más chiquito de lo que yo agarré Este es el que cayó Una mojarrita plateada Muy bonita está, mira Oh, no, bueno Este fue para abajo de nuevo Seguimos tirando Este puede ser, este fue el pobre Esta es la mojarrita plateada Mucho chiquito Otra vez no Esta vez te voy a tirar al agua de un momento Si quiere ir No lo voy a dejar ir Voy a echar para el agua de nuevo No lo voy a tirar al agua de nuevo No lo voy a tirar al agua de nuevo No lo voy a tirar al agua de nuevo No lo voy a tirar al agua de nuevo No lo voy a tirar al agua de nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tienen ojos azules, así como los míos. Aquí todos azules, no sé si se miran. Estoy curiosísima. Gracias. 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 Gracias.